Las ocho zonas básicas de salud que incorporamos son Panaderas en Fuenlabrada, Miguel Servet y Doctor Trueta en Alcorcón, García Noblejas en Ciudad Lineal, Bicálvaro Artilleros en Bicálvaro, Orcasitas en Usera, Campo de la Paloma y Rafael Alberti en Puente de Vallecas. Con esto, el número total de habitantes que tienen estas ocho zonas es de 167.381, lo que supone el 2.5% de la población de la comunidad, con un porcentaje de casos acumulados en los últimos 14 días en estas ocho zonas de un 3.8% de los contagios. Estas 45 zonas constituyen un total de 1.025.574 madrileños afectados. Por supuesto, las medidas que se están aplicando en estas zonas son de carácter temporal y excepcional y se revisan cada 14 días, o incluso antes de este periodo, si fuera necesario. Lo importante es tomar decisiones que de forma ágil le ganemos tiempo al virus y controlemos su transmisión. La orden con estas ocho nuevas zonas entra en vigor a las cero horas del lunes 28. La orden con estas ocho nuevas zonas Gracias por ver el video.